¿Qué es la meditación de la meditación? Pues nos corresponde ahora centrarnos, aunque en realidad esto es lo que en cada meditación debemos de hacer, pero ahora, de una manera así más directa, tenemos que centrarnos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos ido recordando un montón de aspectos de la vida cristiana, pero como decía muchas veces el Papa Benedicto XVI, no se trata, para vivir a fondo nuestra vida cristiana, decía, no se trata de seguir como unas normas, como un código de conducta, como si fuera una cosa así un poquito formal, un poco fría, un poco externa, como normas de buena educación, no, se trata, decía, de seguir, de imitar a Cristo, de seguir a una persona, no a unas ideas, a una persona en la que vemos hecho carne, hecho vida, esas enseñanzas que luego nuestra madre de la Iglesia nos transmite a partir de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Seguir a una persona, a Cristo vivo, que vive, que tenemos que enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo, de la humanidad santísima de Cristo. Sin miedo a pasarnos, que no nos vamos a pasar, siempre nos quedaremos cortos. Tenemos que pensar en el amor de María Magdalena, al Señor, un amor ordenado, un amor limpio, un amor castro, un amor puro, aunque ya de ella hubiera expulsado del Señor siete demonios. O a aquella otra mujer sorprendida en el ministerio que le llevan al Señor y que Él le perdona y que aunque no sepamos mucho más de ella, podemos imaginar el agradecimiento infinito que tendría el Señor ya toda su vida. O a aquella mujer samaritana que en el pozo de Jacob el Señor tiene aquel encuentro con aquella mujer, nueva judía y la samaritana, los judíos, los samaritanos se llevaban muy mal desde el tiempo atrás y como el Señor cansado del camino, dice el Evangelio de una manera muy bonita, fatigatus excitine cansado del camino, qué bonito, pues ver al Señor cansado, nos viene muy bien ver al Señor cansado de trabajo, porque también nosotros nos cansamos y por tanto el cansancio pues también lo santificamos porque también por ahí pasó el Señor pues cansado del camino no se dedica a pensar solamente en Él sino que llega aquella mujer a sacar algo del pozo de Jacob y aquel diálogo que conocéis, si tú supieras quién es el que te pide de beber aquella mujer ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? si tú supieras quién es el que te pide de beber tú le pedirías a Él y te daría ese agua que salta hasta la vida eterna bueno, ese diálogo precioso que dice San Agustín que es como un resumen de lo que es la oración no vamos a hablar ahora directamente de la oración sino de Cristo pero que lo viene muy a propósito esa oración que es el diálogo entre Dios y el alma entre el alma y Dios Dios tiene sed decía San Agustín sobre esa escena Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él bueno, pues aquella mujer samaritana de los siete maridos que ninguna había sido su marido y que el Señor se lo dice directamente y que por tanto ella se queda absolutamente conmovida absorta quién eres tú y no le importa nada que no tendría demasiado prestigio en su pueblo supongo y no le importa nada volver a la aldea al pueblo y decir he visto al Mesías ella una pecadora públicamente conocida como tal y no le importa nada he visto al Señor y la gente va a verle bueno, pues ese amor que vemos entre otros personajes del Evangelio hacia el Señor o saqueo publicano pecador pecador bueno, sí todos somos pecadores no le importa nada si hubiese un árbol un hombre de cierto prestigio de cierta relieve social si sube a un árbol claro usted está mal de la cabeza no, no le importa nada porque quiere ver al Señor porque era bajo de estatura y había mucha gente por allí saqueo baja que hoy me quiero hospedar en tu casa y así podríamos seguir tenemos que no digamos nada no digamos nada el amor de Lázaro de Marta María bueno, pues el amor de Juan Bautista y de Juan Evangelista tenemos que tratar al Señor tenemos que acercarnos al Señor así tenemos que darle gracias infinitas aunque nunca sea suficiente por haberse hecho hombre como nosotros por haber asumido nuestra naturaleza humana decíamos el otro día que no tenía por qué redimirnos y decide hacerlo y además escoge el modo más perfecto en el que mejor se muestra su amor y también la gravedad de nuestro pecado tenía que ser hombre sí porque nosotros somos criaturas humanas y debía ser otra criatura humana la que asumiera nuestras propias miserias y a la vez tenía que ser Dios para tener capacidad potestad para perdonarnos Dios y hombre verdadero la encarnación porque muchos lo pensemos los emperadores romanos o quizá de otras culturas anteriores de los egipcios o de los sumerios pues se consideraban dioses incluso sin irse tan lejos en las culturas primitivas de América de alguna manera como si el ejército fuera una especie de Dios si la tendencia la tentación fácil del hombre que se considera Dios como decía mi imagen San José María cuando pasaban los emperadores romanos debajo de esos arcos parece que bajaban la cabeza aunque cabían de sobra pero así como para indicar su grandeza y que nada obstaculizar bueno pues lo que a nadie se le había ocurrido nunca jamás es que un Dios se hiciera hombre y un Dios sin dejar de ser Dios sea hombre que dignidad de nuestra de nuestros cuerpos de nuestra condición humana este documento que decía el otro día de la congregación de la doctrina de la fe sobre la dignidad humana que dignidad del ser humano fue un alma inmortal unos templos del Espíritu Santo porque Cristo ha llevado nuestra propia naturaleza podríamos estar aquí varias horas hablando de la encarnación de la humanidad santísima de Cristo y probablemente pues podrían quedar cosas importantes que decir como han dicho tantos santos sobre lo que nos aporta diríamos la encarnación y lo dice el catecismo de la iglesia también si queréis verlo por vuestra cuenta número 456 al 460 ahí tenemos los motivos de la encarnación por supuesto el primero es redimirnos el primero es redimirnos pero también para darnos ejemplo también para mostrarnos su amor decía muchos santos la encarnación nos muestra la bondad de Dios ¿por qué la bondad de Dios? porque no ha despreciado la flaqueza de nuestra propia carne haciendo la suya la encarnación nos muestra la justicia de Dios porque siendo el hombre Adán vencido por el demonio quiso que fuera el hombre nuevo Adán Cristo el que venciera al demonio nos muestra la sabiduría de Dios porque ha dado así la solución más conveniente y nos muestra el poder de Dios porque no hay cosa mayor que el que todo un Dios se encarna y así pues al ver al Hijo de Dios encarnado hecho hombre igual a nosotros en todo menos el pecado aumenta nuestra fe porque porque creemos a Dios mismo que nos habla es el mismo Dios el que nos está hablando no es ya el Dios del Antiguo Testamento que hablaba a través de los profetas o que a veces pues hablaba con Moisés y Moisés transmitía al pueblo lo que el Señor le decía en el monte Sinaí no ahora es el mismo Dios el que nos habla aumenta nuestra esperanza porque porque vemos hasta donde ha llegado para demostrarnos el amor que nos tiene debe aumentar nuestra caridad al ver eso el amor con el que nos ama que ha dado su vida por nosotros y así nos da el mayor ejemplo del bien obrar etcétera etcétera el demonio tiene envidia como decíamos ayer esta mañana tiene envidia de nosotros porque Cristo ha asumido nuestra naturaleza que él no tiene él como espíritu angélico pues no tiene en ese sentido diríamos en ese sentido diríamos que somos superiores a los ángeles aunque ellos nos superen a nosotros por su inteligencia por su visión intuitiva directa de Dios y por tantas cosas ¿verdad? pero bueno y es por tanto nuestro modelo al que tenemos que seguir al que tenemos que imitar tenemos que pensar por ejemplo conocemos muy bien su vida ese consejo que daba San José María así muy práctico decía que teníamos que sentirnos como un personaje más que teníamos que estar como muy pegados al Señor que la vida del Señor fuera pues como una película una película buena en la que nosotros vamos viendo esa película de la pasión del Señor ¿no? muy conocida de todos y que prácticamente ha hecho tantísimo bien a tanta gente y que el propio protagonista pues parece que tuvo también según cuenta como alguna gracia especial de Dios durante el rodaje de la película sintiendo en su carne los sufrimientos como si fuera realmente Cristo que está muriendo por los demás bueno pues una película no pasa de ser una película pero la vida de Cristo fue real y por eso no podemos acostumbrarnos como si fuera algo del pasado como si no nos afectara como si no fuera el mismo Dios el que se ha hecho hombre y que ha vivido y ha muerto por cada uno de nosotros de modo que nuestro agradecimiento debe ser muy grande y debemos de ir recorriendo su vida desde que nace en un establo el Hijo de Dios en un establo en una cueva de animales no hay tragedia humana por la que no haya pasado nuestro Señor empezando por el modo de venir al mundo y acaba de abrir los ojos al mundo y tiene que huir porque vienen a matarle estos tiempos nuestros y así seguiremos hasta no se sabe cuando con los emigrantes de países del tercer mundo que se juegan la vida para encontrar una vida mejor o los que tienen que huir por motivos de guerra o porque les persiguen y vienen a matarles Cristo tuvo que huir pasó por ahí etcétera etcétera entonces eso seguimos a una persona no solo a unas ideas seguirle muy de cerca muy de cerca como le siguieron los apóstoles como le siguió hemos dicho antes las santas mujeres su madre de manera muy particular no seguirle de lejos no seguirle solo por un cierto entusiasmo cuando hace milagros como algunos le seguían cuando hacía milagros la multiplicación de los cuanes y los peces para satisfacer una necesidad de algunas personas que tampoco se habían muerto probablemente al regresar a sus aldeas que tampoco estarían tan lejos pero bueno sin embargo pues como el señor se apiada y hace aquella multiplicación de panes y peces que evidentemente no tiene una finalidad solo física de remediar el hambre de aquellas personas es un símbolo es un símbolo evidente de la eucaristía de hecho últimamente unido a ese milagro allá en el lago de Genesaret en el monte de la bienventuranza a continuación viene el discurso del pan de vida el capítulo sexto del evangelio de San Juan después de haberles dado de comer aquellos panes y aquellos peces el señor les va a hablar de otra comida entre comillas que es fundamental la primera sacia el hambre durante unas horas pero la comida que verdaderamente importa es la que es válida para la vida eterna su cuerpo y su sangre la gente se queda ¿verdad? lo entienden de modo literal porque si lo hubieran entendido de un modo analógico pues no los habrían extrañado lo entienden realmente como debía ser entendido el cuerpo y la sangre pero claro les resulta tan raro que se van claro muy raro efectivamente no estaban en condiciones de entender pero si estaban en condiciones de creer a Jesucristo en el que habían visto un poder extraordinario que solamente Dios puede tener por tanto podrían haber dicho señor no te entendemos pero ¿a quién iremos? como dijo San Pedro ¿a quién iremos? como diciendo hay cosas que no te entendemos que no estamos en condiciones de entenderte porque tú no las irás revelando poco a poco pero aquí diremos tú tienes palabra de vida eterna como diciendo señor creo en ti aunque hay cosas que ahora no estén en condiciones de entender pues nosotros ya estamos en condiciones de entender todo porque se nos ha revelado todo y ya no hay misterios diríamos en el orden de la fe verdades verdades reveladas aunque superen la razón pero que tienen una razón de ser y una explicación y la máxima Cristo resucitado Cristo resucitado pues que nos enamoremos decía antes de la vida de nuestro señor decía San José María hablando de su trato con el señor es more meditar la historia de Cristo desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y la resurrección así nos sentiremos metidos en su vida seguirá Cristo tan cerca como Santa María su madre como las primeras doce como las santas mujeres como aquellas muchedumbres que se agotaban a su alrededor y si obramos así si no ponemos obstáculos las palabras de Cristo entrarán hasta el fondo del alma y nos transformarán nos transformarán podemos decir eso que la vida cristiana consiste en enamorarnos de Jesucristo la santificación consiste en identificarnos con él en ser otro Cristo en fin no voy a poner a hacer propaganda en el yo en un libro titulado así para ser otro Cristo ese que tienes ahí fuera de Jesucristo es como una continuación aunque es un tipo más dogmático sobre la humanidad y la divinidad de Jesucristo bueno pues la vida cristiana consiste en eso en identificarnos con Jesucristo no en la letra de la ley porque repito seguimos a una persona no a unas ideas hemos de buscarle con hambre buscarlo en vosotros mismos con todas vuestras fuerzas si obráis con este empeño decía San José María me atrevo a garantizar que ya lo habéis encontrado que habéis comenzado a tratarlo y a amarlo y a tener vuestra conversación en los cielos y la experiencia en este caso de un santo nos decía procuramos tratar a la humanidad santísima del Señor dice el Cristo pondrá en tu alma un hambre insaciable un deseo disparatado de contemplar su faz y en esa ansia que no es posible aplacar en la tierra hallarás muchas veces tu consuelo no hay nada de sensualidad no hay nada de equivocación en ese procurar amar la santísima humanidad del Señor al contrario es amar su paso el paso de Dios por la tierra se ha hecho así hombre niño pequeño indefenso para que podamos amarle con más facilidad con más facilidad no vamos a pedir al Señor gracias extraordinarias podemos volver de nuevo a Santa Teresa como habréis leído recordaréis o cuentan en el libro de su vida una de esas gracias especiales que el Señor le dio en algunos momentos de ver de verle al Señor estando un día en oración dice quiso el Señor mostrarme solas las manos solo las manos pero con ese castellano suyo antiguo dice pero con de tan grandísima hermosura las manos de Cristo que yo no lo podría encarecer no sé no sé cómo explicarlo a los pocos días vi también aquel divino rostro que de tal modo me parece que me dejó absorta y un día de San Pablo estando en misa sigue diciendo se me representó toda esa humanidad sacratísima como se pinta resucitada con tanta hermosura majestad majestad no vamos a pedirle al Señor no tiene por qué como ya recordábamos tampoco esto indica como una santidad especial pero bueno con los ojos de la fe pues le vemos con los ojos de la fe le vemos hombre podemos pintar en otro orden ese rostro impresionante y una enorme serenidad y una enorme majestad del hombre de la sábana santa de Turín lo habréis visto infinidad de veces si paraderamente es la sábana santa de Cristo como como tantos detalles hacen pensar que así sea el rostro de Cristo que quiso dejar impreso en aquel lugar después de su muerte y su situación y su pasión y qué impresión de serenidad de majestad de paz denota ese Cristo con las facciones hinchadas por los golpes en el pómulo la barba arrancada hay docenas de detalles del estudio de la sábana santa que concuerdan perfectamente con lo que conocemos por los evangelios bien pues que tratemos al Señor que tratemos al Señor en nuestra relación personal mediando el evangelio leyendo cosas de su vida que nos ayuden a conocerlo mejor no olvidemos que el amor el amor de Dios por nosotros se manifiesta de modo pleno en Jesucristo Jesucristo es la revelación suprema del amor del Padre por cada uno de nosotros en el Antiguo Testamento hay infinidad de muestras del amor de Dios por nosotros si pensemos por ejemplo en el Paso del Mar Rojo en el Paso en la liberación de los egipcios en los profetas que Dios envía a su pueblo y en mil detalles más pero que duda cabe que el Nuevo Testamento con la venida del Hijo de Dios al mundo asumiendo nuestra misma naturaleza humana esa es la demostración más evidente del amor de Dios que hace innecesaria cualquier otra prueba lo dice San Juan tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna es decir San Juan nos está diciendo que Dios no ha podido hacer nada más grande para manifestarnos su amor en él nos lo ha dado todo dice el autor de la pista de los obreros antes se habló por los profetas ahora en Cristo en su Hijo nos lo ha dicho todo nos ha dado todo el que no perdonó a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará con él todas las cosas todas las cosas que necesitemos para irnos al cielo para ser felices para llegar a la plenitud de la vida cristiana como no nos lo va a dar si nos ha dado su Hijo todo lo que necesitemos para esa felicidad que mira a la vida eterna Dios nos lo dará lo cual hay que decir que en este mundo no vayamos ya a tener padecimientos porque para identificarnos con Cristo sabemos que tenemos que participar también de la cruz pero será una cruz que la llevaremos que la llevara a él realmente nosotros seremos en todo caso el sireneo que le ayuda a llevarla en diversos momentos este concretamente la carta de los obreros en diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo y en él nos ha hablado todo como decía también San Juan Crisóstomo perdón quería decir no sé por qué he dicho San Juan de la Cruz quería decir pues que veamos que veamos cómo le tratamos al Señor cómo le tratamos cómo nos metemos en las páginas del Evangelio nuestra oración que a veces no se ve muy bien cómo hacer oración pues hacer oración que ya hablaremos de esto más despacio es estar con el Señor saber que está aquí también por eso siempre que podamos hacemos oración junto al Sagrado siempre que podamos como decía aquel gitanillo Dios está en todas partes pero mayormente para en el Sagrado bueno pues a ver cómo le tratamos cómo le seguimos cómo nos identificamos con él porque es fundamental dar ese tono tan cercano tan personal tan directo con nuestro Señor Jesucristo como han hecho los santos como han hecho los santos como tenemos que hacer nosotros pues en las manos del Señor nos ponemos y que su Madre Santísima nos ayude a tratarle y San José también nos ayude a tratarle como ellos le tratan te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos gracias 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 por ver el video